Este es el momento en el que el Cuerpo Sin Vida de Arcaich Villón partía esta mañana desde Llurreta. Lo hacía acompañado por una caravana de coches. A su paso, varios grupos de ciudadanos han salido a recibirlo. Pasadas las 12 del mediodía ha llegado a Elorrio, su localidad natal. Amigos y familiares han portado el feretro. Con claveles rojos y crespones negros en las sicurriñas se han formado largas colas a las puertas de la Capilla Ardiente. Ha permanecido abierta hasta las 3 de la tarde y por ella han pasado también representantes de Sortu y Lab. Para esta tarde los amigos de Villón han convocado una manifestación en Elorrio, en contra de la política penitenciaria y la dispersión. Ayer tarde se conocieron los resultados de la segunda autopsia realizada a Avellón. Concluye que fue una muerte súbita por causas naturales.